Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El video de hoy estaba como pensativo. O sea, Rashili, ¿lo hago? ¿No lo hago? Varios de ustedes me dijeron que hiciera el video del tag del YouTube Hipócrita. También me mandaron como que algunos DM diciéndome como, Rash, haz este tag. Y la verdad, anoté las preguntas cuando me lo empezaron a mandar, hace ya un poquito de tiempo. Y las tengo aquí. A mí todo se me olvida, así que a mí seguramente ya se me olvidó todo lo que dice aquí. Pero, señores, estaba indecisa entre si hacer este tag o no hacerlo. Pero bueno, creo que no tiene nada de malo, así que empecemos a hacer este video un poquito incómodo. Y dice, ¿has bloqueado a alguien en Instagram? Es la primera pregunta. Y la verdad es que sí. He bloqueado, ¿no a alguien? He bloqueado a varias personas en Instagram. Y es que a veces creo que a las personas se les olvida que porque te dedicas a hacer video o a hacer Instagrammer o a lo que sea. O sea, si tienes muchos seguidores, tienes que soportar que te digan todo lo que quieran por Instagram. Entonces, ¿cómo que no? Yo no soporto mucho la mala vibra. Digo mucho porque a veces yo dejo los comentarios y digo, ok, no me importa. Digan lo que quieran. Pero a veces sí me molesta las cosas que ponen y digo, vamos a solucionar ese problema de raíz y vamos a bloquear. Así que sí, me declaro culpable. He bloqueado a muchas personas en Instagram. La segunda pregunta dice, ¿tienes envidia a algún YouTuber? Y para ser totalmente sincera, creo que envidia, envidia de la mala no. Señores, sí llega el punto en el que tú dices, wow, ¿por qué yo no crezco? Wow, ¿por qué se me hace tan difícil? Sí, pero no como comparándome con otra gente de que yo le tenga envidia y yo diga, si a ti te pasó, yo también necesito que me pase. Como que ese tipo de envidia no. La verdad es que a veces sí uno se compara y cosas, pero creo que envidia, envidia, como de que envidia mala. La verdad es que no. ¿Alguna vez has respondido a malos comentarios? Y la verdad se cuentan con una mano. Creo que las veces que yo he respondido a malos comentarios. Resulta que, número uno, a mí no me ponen muchos malos comentarios, gracias a Dios. Y, número dos, realmente no me gusta responder a malos comentarios. No digo que nunca lo haya hecho, pero realmente han sido tan pocas veces que si me preguntaran ahora mismo, Rachili, ¿qué respondiste? Yo diría, ni siquiera me acuerdo qué mal comentario me hicieron. Pero sí sé que he respondido pocas veces, pero lo he hecho. He pecado, soy culpable. ¿Cuál es tu video favorito de todos los que has hecho? Bueno, yo podría decir que de mis videos favoritos eran el tag del reggaetón y el tag de las 20 canciones, creo que fueron los videos con los que más me divertí. Y la verdad, no sé si serían mis favoritos, pero serían como que con los que más me divertí y los que más disfruté hacer. Así que, sí, creo que serían eso y se los voy a dejar ya sea por aquí. Si no sale por aquí, estarán por allí debajo en la cajita de información para que vayan, se rían un poco y conozcan mucha música de mi país. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? Para ser totalmente sincera, no han sido peleas, peleas, pero sí como que reclamos. O sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? O algo así, pero pelea, pelea, como de que no decimos cosa fea y no decimos enemigo, realmente no. Pero la verdad, siendo totalmente honesta, sí, he tenido como que mis choques, igual que con otra persona, eso sería igual que como si tú chocaras con alguien que trabaja contigo, más o menos así, pero no peleas muy fuertes, la verdad. ¿A qué le harías Control Z en la historia de tu canal? Bueno, creo que sería a todo el tiempo que he desperdiciado. Me refiero a que tengo ya muchos años con este canal abierto, pero como que lo tenía abierto, subía un video un día, duraba tres meses sin subir video, cuatro meses, entonces como que a eso. O me hubiese puesto la pila desde el momento en el que abrí el canal o lo hubiese cerrado. Porque la verdad, yo tengo muy poquito tiempo, podría decir que menos de un año, como que subiendo contenido constante, preocupándome por lo que ustedes realmente quieren ver, mejorando ya desde mi equipo todo, o sea, todo lo que está detrás de los videos, como la idea y todo eso en sí. Entonces como que a eso yo le haría Control Z, puede de que la historia fuera diferente, pero creo que todo pasa por algo y creo que este es un momento muy bueno en mi canal, porque para mí ya somos demasiado en este canal. O sea, yo nunca pensé que íbamos a hacer 200 mil. Realmente cuando yo estoy grabando este video no somos 200 mil, creo que tampoco cuando lo suba, pero pronto seremos 200 mil. Entonces eso es un número súper grande para mí, súper importante y estoy muy, muy, muy feliz y quiero darle las gracias a todos ustedes. ¿Has copiado algún otro youtuber? Y la verdad es que sí, todos hemos copiado, pero hay copias buenas como hay copias malas. Yo quiero, denme un momento, recomendarles este libro a todas las personas que se dediquen como que a algo así, ya sea moda, diseño, no, realmente a todo. A todo el mundo yo les quiero recomendar este libro, se dice Roba como una artista, que es realmente lo que dice este libro, es que básicamente ya todas las ideas están hechas, entonces tienes que ser inteligente, robar como una artista en el sentido de tomar una idea de aquí, pero ponerla totalmente como a tu manera, a tu estilo, dándole un toque diferente, que sea la misma idea, solo que totalmente diferente, más o menos, espero que se haya entendido. Este libro yo lo compré en Amazon y realmente no me están pagando absolutamente nada, no me están patrocinando, pero les voy a dejar el link allí debajo, porque es un libro que realmente siento que vale muchísimo la pena que ustedes lean si pueden, así que se los recomiendo. Y volviendo a la pregunta, sí he copiado, pero como que tú más o menos mira la idea, dice, bueno, quiero hacer algo parecido, pero quiero hacerlo al estilo rash o al estilo mío, entonces creo que sí, que todos en algún momento de nuestras vidas hemos copiado a alguien. ¿Has dado dislike? Y la verdad me avergüenza muchísimo, porque yo que hago video y sé lo que significa un dislike, no debería nunca dar dislike, pero sí, he dado dislike porque es que he visto algunos videos que me lo provocan. Recuerdo un día que nadie me mandó a ver ese video, decía cómo cambiar tus ojos de color en tres minutos y el video duraba tres minutos haciendo absolutamente nada, luego cuando pasó el video yo vi la estupidez que era, yo me quedé como, devuélveme mi tres minutos y le de dislike al video. O sea, a ese tipo de videos yo le he dado dislike y no voy a ser hipócrita, voy a ser totalmente sincera y a pocos youtubers en mi vida, ya lo confío, lo vi, bye. Y la última pregunta dice, ¿tienes cuentas alternas? La verdad es que sí, tengo cuentas alternas y debería avergonzarme. Realmente en mi defensa puedo decir que nunca comento de esas cuentas, pero sí tengo cuentas alternas, donde veo personas que no quiero que sepan que yo las veo, eso está mal Rachel y lo sé, lo sé, pero este es el tag del YouTube hipócrita y no puedo ser hipócrita, tengo que decirles la verdad, tengo cuentas alternas, brecho o alguna gente y esa es mi realidad. Perdón si se decepcionan de mí, pero estoy siendo totalmente honesta, cuésteme lo que me cueste. Y bueno señores, esto fue todo por el video de hoy, este fue el tag del YouTuber hipócrita, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse a este canal y a mi segundo canal de vlogs, me haría muy, 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 muy feliz, los quiero mucho, así que ya, bye.